Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buen mediodía. Dos de la tarde en toda la República Argentina. Ella es Lourdes López. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Horacio? Buen viernes para todos y todas. ¡Qué carucha de viernes! Y él es Marco Giorgetti. ¿Cómo, Horacio? Marco Giorgetti, a full. El hombre araña, después le voy a contar lo del hombre araña. Cuénteme, porque ya lo escuché. No, no, ahora no, ahora no, porque tengo que ir a Santa Fe. Listo, arrancamos ya. No, sí, sí, porque tengo que ir a Santa Fe. Ahí está. Muy bien. Y siempre es bienvenido el diputado Germán Martínez. Ahí va. Hola, hola, ¿cómo va? Qué bueno poder pensar juntos. Hace un montón de tiempo que tenía ganas de charlar contigo. Bueno, bienvenido como siempre. Hola, ¿qué tal? Espero que se escuche bien. Impecable, impecable. Mediodía, buenas tardes para los que están allí en el estudio. A los santafesinos. Vos sabéis que hablando, cierro dos segundos, una historia doméstica. Ayer he hablado con un profesor de la Universidad del Litoral, de Paraná, claro, amigo Gossetti. Voy a volver a dar clases los fines de semana. Y siempre venían estudiantes de Santa Fe y de Paraná. Y era una fiesta el sábado. Así que aprovecho hasta queridas ciudades y esas cosas. Hacían el túnel subfluvial y ahí estaban. Bueno, pregunta cortita y al pie. Ahí estaba leyendo declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Martín Menem, que dice que el Senado se le hace difícil a la ley de bases. Y también escuché ayer al presidente. Pero quiero escucharlo, para eso lo queremos entrevistar, cómo viene la mano en este barrio que se llama Cámara de Diputados. No sé bien a qué hizo referencia el presidente de la Cámara, Martín Menem, pero si estamos hablando del tratamiento de la ley... De eso. ...Omnibus. De eso. El Senado está cumpliendo la tarea que tiene que tener la Cámara Revisora, ¿no? Está en la Constitución Nacional. Así que lo que está haciendo el Senado es cumplir con la Constitución Nacional. Yo creo que nosotros hicimos una enorme tarea en la Cámara de Diputados, fijando posición clara de rechazo a la ley Omnibus, que claramente lo que se terminó aprobando en la Cámara de Diputados fue, yo creo que más corto, pero no menos dañino de lo que inicialmente propuso el Poder Ejecutivo. Y bueno, y ahora le toca al Senado analizar a fondo. Yo creo que si algo hicimos nosotros fue señalizar con mucha claridad dónde había que profundizar. Y creo que la tarea que están realizando en comisiones del Senado de la Nación permitió meternos profundamente en cada una de esas ventanas, ¿no? Fíjate que se habló mucho de facultad de delegada, se habló mucho de privatizaciones, se habló mucho de reforma laboral, se habló mucho de reforma administrativa, se habló mucho de RIGI. Bueno, y esta semana empezaron a hablarse mal los temas fiscales que todos conocemos, el blanqueo, este hecho inédito, insólito, de que vuelvan a pagar ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría y que le bajen las alícuotas de bienes personales al escalón más alto, a los 130.000 contribuyentes de bienes personales de escala superior. Realmente insólito, innecesario. Me parece que... Y bueno, y hay que ver cómo termina esa historia. Yo trato de ser muy cuidadoso en la comunicación de las cosas que pasan en el Senado. Es una Cámara que si bien conozco, yo no participo y tengo grandes compañeros y compañeras que están haciendo una enorme tarea, así que nada más que desearle el mejor de los éxitos y ojalá puedan alcanzar allá lo que yo no pude en la Cámara de Diputados, que fue rechazar el proyecto de la ley. Ayer el presidente de la Nación, en un reportaje, dijo, bueno, si la ley no sale más allá de que la voy a vetar, no la voy a vetar. También se especulaba que Posse entraba y salía. Y si no, en su lugar va a ir el hombre que pensó, junto con él y otros y otras, la ley base que es de Tursenegger. Entonces, pienso yo, muy precariamente, lo que no sale por el Parlamento, saldrá desde una oficina donde Tursenegger ya será ministro. Pienso, digo. Lo dije en el recinto de las comisiones el día que dictaminamos la segunda versión de la ley ómnibus, y lo dije en el recinto la segunda vez que tratamos la ley ómnibus. Hay que leer siempre, en forma complementaria, la ley ómnibus y el DNU 70-20-23. Porque las facultades que se delegan al Poder Ejecutivo, la ley ómnibus, complementan las facultades que se autodelegó el presidente de la nación con el DNU 70-20-23. Claro. Esto vale para las emergencias que se declaran, esto vale para las facultades en materia administrativa que tienen, esto vale para la cuestión de las privatizadas, esto vale para todos los campos. Entonces, me parece que ayer lo que hace el presidente de la nación es blanquear la jugada. Algunos hacen el trabajo sucio, y otros son los que después van a llevar adelante la gestión cuando el trabajo sucio ya esté hecho. Yo puse en algún lugar, dije, bueno, ¿cuánto más aliciente tenemos ahora para tratar de rechazar la ley ómnibus? Porque si realmente lo que está diciendo es, después de pose, se aprueba la ley ómnibus y vienes tú Seneguer, bueno, me dan más ganas de rechazar la ley ómnibus. Pero bueno, estamos en manos de un grupo de senadores muy reducido, que son los determinantes en este contexto, así que hay que ver qué es lo que pasa alrededor de todo esto. El tema de idas y vueltas con la reforma universitaria, presupuesto universitario, incentivo docente, radicales que se cortan solos, la Ciudad de Buenos Aires o la Universidad de Buenos Aires haciendo la propia, y el incentivo docente. Yo cierro los ojos y me acuerdo de la carpa blanca, yo era apenas un cronista, y un día Cavallo dijo, bueno, está bien, que cada provincia haga lo propio, ah, bueno, entonces que el Congreso determine una ley y habrá un impuesto nacional y se le va a dar esos incentivos. Eso quedó en la nada, este año eso está muerto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mi ley tomó la definición de desarmar, discontinuar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que como vos bien explicás, es una ley del año 1998, que tuvo además una modificación del gobierno de Fernando de la Ruga, que permitió levantar justamente la carpa blanca de los docentes, como vos recordabas, y que después fue un elemento que nosotros sostuvimos en todas nuestras gestiones, que Mauricio Macri sostuvo durante su gestión, y que claramente significaba un aporte nacional, no a las provincias argentinas, sino al bolsillo de los trabajadores docentes, porque depende de la provincia que se trate, Horacio, estamos hablando entre un 8 y un 14% del salario de bolsillo de los trabajadores y trabajadoras docentes. Como es un impuesto a asignación específica, tiene un tiempo de duración, y lo que hizo mi ley es no permitir que eso continúe. Pero, lo que no se dio cuenta mi ley, es que él prorrogó un presupuesto para el año 2024, que es el del 2023, donde el incentivo docente está adentro. Claro, mirá vos. Y por lo tanto, él tiene la obligación de pagarlo. Tenés razón. Así que cuando algunos dicen, ¿de dónde va a salir la plata? Del mismo presupuesto que él prorrogó. Del mismo presupuesto que prorrogó. Ah, mirá vos. Exactamente. Lo que pasa, que después que hizo mi ley, sacó la plata de la partida del Fondo de Incentivo Docente, y se la pasó a esta política de los vouchers. Lo dice el informe del jefe de gabinete, que presentó en el Senado hace unos pocos días, que siempre recomiendo leerlo completo, donde dice la plata del Fondo de Incentivo Docente, la usamos para la política de voucher. Ahora, así todo, la política de voucher consumió menos de la mitad del crédito presupuestario que estaba previsto por el FMI. Ah, y entonces, mirá. Así que hay plata, diría, en sentido contrario. Hay plata y hay recursos para reconstruir y para recomponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y hay que mirar con atención lo que pasó en Misiones, Horacio. Sí, sí, estoy muy atento. Estuve todo el día, porque algunos canales silencian, pero estuve todo el tiempo yendo y viniendo con algunos colegas. Pero escuchemos al ministro de Educación de la provincia de Misiones, que el otro día dice lo que complicó a la provincia de Misiones dejar de contar con el FONID, el Fondo de Incentivo Docente. Hasta tal punto que fueron a la justicia a reclamar, pero además tuvieron que crear el Fondo Provincial de Incentivo Docente, para poder darle lo que le quitó mi ley. Y como le dieron el Fondo Provincial de Incentivo Docente, la paritaria quedó una paritaria corta, una paritaria no tan contundente para poder terminar de cerrar la situación de conflictividad. En sentido contrario, si hubieran tenido el Fondo de Incentivo Docente Nacional, hubieran podido contar con esos recursos y que el aporte provincial sea más arriba de lo que planteaba el propio FONID. Decime, lo mismo va a pasar con las fórmulas jubilatorias, a pesar de que hay cinco dictámenes y qué sé yo, ¿qué va a pasar ahí? No, bueno, a ver, me quedo sin contestar a lo que planteaste en la pregunta anterior. Financiamiento Universidad. Ah, ahí está, eso me interesa. Y ahí me engancho después con jubilaciones. Sí, sí, dale. Nosotros arrancamos el mes de marzo con tres temas de agenda de nuestro bloque y los llevamos a una sesión especial que, si bien la había pedido Hacemos Coalición Federal, nosotros dijimos, vamos a ir a una sesión especial por el tema jubilaciones, pero nosotros queremos plantear el financiamiento de las universidades y la recuperación del Fondo de Incentivo Docente. Ahí está. No tuvimos quórum. Seguimos avanzando. El 8 de abril vinieron todos los rectores de las universidades al Salón de Heria Parodi, donde se hace la reunión de labor parlamentaria dentro de la Cámara de Diputados. El secretario de Educación se fue a la mitad. Nos dijeron, queremos este proyecto para recuperar el financiamiento en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Nos dirigimos 10 puntos, vamos a avanzar en ese sentido. Marcha del 23 de abril, un millón de personas en las calles de toda la Argentina. A 24 de abril, fuimos de nuevo al recinto con una sesión especial, pidiendo justamente financiamiento de universidades y recuperación del Fondo de Incentivo Docente. Tampoco hubo quórum, no bajaron al recinto. Forzamos el funcionamiento de las comisiones, arrancamos con la Comisión de Educación, hicimos varias reuniones informativas. En toda la reunión informativa nosotros decíamos no da para más, hay que dictaminar. Finoquiaro miraba para un lado, Esper se escondía abajo de la mesa porque necesitábamos el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Fuimos a una sesión solicitada por el radicalismo después del balurdo que se armó con la Universidad de Buenos Aires y en esa sesión construimos un quórum y una mayoría de 152 diputados nacionales que emplazaron a ambas comisiones para dictaminar como sucedió ayer la cuestión universitaria y cómo va a pasar el martes con el Fondo de Incentivo Docente. Nosotros lo que queremos es funcionar en la Cámara de Diputados y cuando funcionamos logramos dictámenes como se logró el de jubilaciones, como se logró el de universidades y cómo queremos que salga el martes el de Incentivo Docente. ¿Para qué? Para que eso le dé una dinámica a las sesiones. No puede ser que el Congreso solamente esté abierto cuando mi ley quiera porque no se trata de oficialismo y oposición. Yo fui presidente del bloque oficialista y ustedes saben que era el más interesado en sesionar. Los que no querían sesionar eran los opositores. Ahora soy el presidente del bloque del principal bloque opositor y somos nosotros los que queremos sesionar y el oficialismo no quiere. Entonces, de un lado de la vereda o de la otra nos toca remar para que el recinto esté abierto. Pero para que el recinto esté abierto no alcanza con nosotros. Necesitamos de otras fuerzas políticas que puedan y quieran contribuir a emplazar a las comisiones para que nadie se siente sobre el temario de las comisiones a generar despacho de comisión y que también podamos tener eso en el tratamiento en el recinto. Yo creo que si nosotros este martes aprobamos FUNIR nosotros la próxima semana vamos a tener efectivamente de mínima dos sesiones una solicitada por Hacemos Coalición Federal por el tema jubilaciones nosotros ya anunciamos que vamos a presentar una el 4 de junio a las 15 horas sobre el tema universidades y si el martes contamos con el con el despacho necesario vamos a avanzar también para que podamos tratar en el recinto la recuperación del fondo incentivo docente. El tema de la coparticipación eso es un tema que yo no lo entiendo y me gustaría que me enseñes si es un apenas una ley que duerme en la constitución y que los mandatarios de turno la van condicionando según sus intereses ¿cómo es eso? Bueno a ver vamos vamos a tratar de simplificar un tema muy largo el rey vamos vamos más o menos a plantear esto del del 100% de los recursos que recauda la nación a no ser que haya algún impuesto con asignación específica imaginate que va todo a un solo lugar se recauda todo y eso se distribuye cada peso que entra 55% en las provincias 44% se lo queda la nación y un 1% va al fondo de los ATN de los aportes para el tesoro nacional esto es números gruesos después alguno podrá ser más preciso al respecto pero eso es coparticipación automática todos los días por goteo se distribuye a las provincias el gobierno nacional no lo puede evitar y el gobierno nacional lo transfiere todo lo que entra se queda con lo que se tiene que quedar y manda a las provincias lo que tiene que mandar ahora hay otra masa de recursos que están en discusión que son los que llaman fondos discrecionales que no son fondos discrecionales son recursos que se tienen que mandar a las provincias y que tienen otros marcos normativos que en distintos momentos de los últimos 20-25 años fueron siendo necesarios para paliar determinada situación te pongo un ejemplo que recién hablábamos el fondo de incentivo docente no es el resultado de la coparticipación son fondos complementarios a la coparticipación que salen de recursos nacionales y que hubo una ley en el 98 prorrogada sucesivamente para que eso vaya a las provincias con la finalidad que estaba estipulada pasa en otros tantos temas ¿qué es lo que pasa con mi ley? transfiere la coparticipación pero lo que hizo es frenar todo tipo de transferencia a las provincias por afuera de la coparticipación y ahí hay de todo hay temas importantísimos aportes para las cajas de jubilaciones no transferidas a la nación fondo compensador para el transporte de pasajeros del interior fondo de incentivo docente aportes como se llama por abajo de la línea para las universidades nacionales ahí están las obras públicas que se acuerdan por convenio entre la nación y las provincias hay una enorme cantidad de cosas de enorme trascendencia y que me la haya cortado absolutamente todo yo lo decía ayer en un momento de las comisiones cuando dictaminamos los recursos para las universidades yo dije no hay plan de ajuste en Argentina sin una mega de evaluación al arranque dos sin licuación de salarios y de jubilaciones tres sin recorte de obra pública cuatro sin corte de transferencia a las provincias y quinto sin ajuste de universidades siempre Krieger Bacena Martínez de Oz Surruil Cavallo Machinea de nuevo Cavallo el gobierno de Macri cada vez que intentó ajustar o que ajustaron lo hicieron pensando en estos elementos entonces por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer del congreso es no entrar en esa agenda es evitar que Milley haga lo que está haciendo por eso es incomprensible que algunos se ponen el poncho federal para tuitear pero después cuando van al congreso no hacen otra cosa que favorecer los intereses del único centralismo que existe en la Argentina que no es el centralismo porteño de la provincia de Buenos Aires el único centralismo que existe en la Argentina se llama Javier Milei que todo recurso que no manda a las provincias que no manda a las universidades que no lo usa en jubilaciones que no lo usa en salarios que no lo usa en producción que no lo usa en tarifa en subsidiar tarifa del transporte que no lo usa para subsidiar tarifa de electricidad de gas todo eso lo junta para qué para ofrecérselo al pago de deuda volvemos a ese esquema ajustar 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 donde lo único que queremos es cumplir con la deuda con el Fondo Humanitario Internacional tomada por Macri que ese es el tema final así que yo creo que hay que tener mucha claridad en lo que se está discutiendo en este momento en la Argentina te digo un montón de gracias y una vez más gracias por tenernos en cuenta bienvenido siempre buen fin de semana Martínez muchas gracias gracias a vos y gracias a todos los que están haciendo en el estudio y a los que nos están viendo ahí estamos muchas definiciones muchos conceptos fuimos volvimos si 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 hablo realmente de todo con respecto a este tema que hay ley de bases coparticipación fondo de incentivo les pregunto a ustedes que están en la diaria en el día a día semana próxima Marcos que agenda bueno el dijo el martes si el martes tenemos el martes es un día clave el martes tenemos emplazada explícame tiene el plazo el plazo es el martes emplazamiento que fue votado en el recinto de la Cámara de Diputados de esta semana que tuvo primer capítulo ayer día jueves con educación y presupuesto y hacienda con el tema universidades va a tener un segundo capítulo en ambas comisiones con el FONID fondo de incentivo docente que recién muy bien explicaba el diputado Germán Martínez hay proyectos de la Unión por la Patria de lo que hacemos y también de la Unión Cívica Radical con distintas propuestas para volver a darle vigencia al fondo de incentivo recordemos que a partir de este tema del FONID que bien explica Marcos que hay varios tipos de dictámenes uno de los más importantes fue este impulsado por el diputado Julio Cobos en su momento que es el que establecía que finalmente se pudiera prorrogar cada cinco años el FONID es un tema que también quedó ahí dando vueltas mientras que había otro dictamen también dictamen o otro proyecto de la diputada Romina del Plá del Frente de Izquierda que establecía que fuera indefinidamente o sea que el FONID exista para siempre que no exista la prórroga que no exista la prórroga me quedé pensando en esto siempre caracterizó Martínez al centralismo porteño de mi ley pero los radicales no se quedan atrás en cuanto a centralismo de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires si, si me parece por decir por todo lo que pasó con la UBA la UBA habría servido por todos lados bueno hay un sector del del Jacobiti del UCR que obviamente tiene referentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires y que su objetivo político fue la jefatura de gobierno que es el tema de evolución con Martín Lustó que fue candidato Lustó le gustaría que le pasen cosas pero no, no, no él que le gustaría ser jefe de gobierno jefe de gobierno pero nunca nunca reunió eso tuvo cerca 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 de imponerse al perro en dos oportunidades digo cuántas cosas fue porque fue ministro de economía estuvo en el central fue embajador fue embajador fue diputado fue senador y fue diputado y fue diputado y es muy joven y es muy joven está casado con esta querida actriz Carla Peterson hace ya bastante tiempo tienen un hijo junto claro sí 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 barrio de Palermo sí vive en el barrio de Palermo en calle Palermo Belgrano tiene su residencia muy bien desconocí ese sí le puedo dar dos detalles pero no es tan importante no es tan importante bueno estamos en dos y veinte cuando regresemos ¿qué trabaja? bueno vamos a hablar un poquito de la agenda pero también de las otras comisiones porque más allá que esta semana y la semana que viene está el foco en la comisión de educación también vamos a tener seguridad penal por ejemplo que es otra de las comisiones ¿te acuerdas que hubo un plenario seguridad interior con legislación penal? hay un lío importante hoy leí que había un lío importante dentro del PRO dentro del PRO no lo reconocen a Mauricio más allá que sea presidente en la diaria bueno lo que pasa es que ese pacto un día los números no dieron y Mauricio se sentó con Vilei y con la señora Bullrich dijeron bueno mira el que va a ser candidato es él ¿te acordás de el famoso halcón es el paloma que se habló mucho en Junto por el Cambio ¿usted comió alguna vez paloma? ay no ¿qué le pasa? no, no, yo no ¿come alguno? yo sí, debe ser muy parecido me dijeron que era muy parecido a mí a ver vos le preguntás hoy a un niño ¿cuántos años tiene tu criatura? cuatro cuatro bueno, aún no dibujan ¿qué pasa si vos debo haber comido paloma y no me di ni cuenta? ¿pero comió perdices? no ¿perdices en el caballito? ¿en San Luis? no sí, había pero hay pájaros en San Luis sí, sí hay se comió polenta con pajarito la polenta es muy rica pero no con pajarito no con pajarito ¿usted, director, comió polenta con pajarito? lo veo muy tímido hoy, director hoy está más tranquilo hoy es viernes está menos excitado quizás es vegetariano no, no, no es el caso faltan dos minutos bueno, cuando regresemos ese es un tema ¿y qué más? yo termino mi participación Horacio ¿en dónde? en tu estimado programa en realidad nosotros tenemos segmentos hay mix hay un mix te dejo un destacado de la agenda de la semana que viene si querés es de mi interés porque lo comentábamos recién con Gonzalo también legislación del trabajo va a volver a discutir un tema que lo hablamos mucho el año pasado fue parte de la agenda de la comisión de legislación del trabajo cambió la presidencia le queda a UCR a Martín Tetás y va a volver al tema reducción de la jornada laboral más bueno eso es algo que se habló bastante el año pasado se habló bastante y vuelve a impulsar esta vez por la UCR no por el peronismo queda un minuto ¿cómo se llama Coldplay cuando uno se disfraza de algo? Cosplay con S con S ¿ustedes de fin de semana van a ir a una fiesta de cosplay vestido de hombre de araña? no, no ¿no? no pero no me había prometido estuve a un minuto de salvarme de volver al tema pero no 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 tengo traje pero se puede alquilar sí pero bueno momento mañana es falta apenas un minuto ¿no director? sí no sí un minuto mañana 25 de mayo sí ¿qué personaje de esa foto de Villiquen le gustaría? los que estaban adentro del cabildo los que estaban fuera del cabildo el villar no afuera llovía ¿no? no me hubiese gustado estar adentro y escuchar quizás no le hubiera gustado ser un periodista de la época un reportero como trabajar con Mariano Moreno que tenía el diario La Gaceta así es el colaborador me gustó me gustó y usted mazamorrera yo vende empanadas sí por ese lado me gustaría empanadas no una dama antigua una dama antigua dama antigua con peinetones y con todas esas cosas Mariquita Sánchez de Thompson no tuvo un rol destacado sí hacía call play sí bueno vamos y venimos estás en Diputado TV no te vayas lo que viene va a ser contando Lourdes y su paso de baile en la casa de Cornelio Saavedra fue inolvidable dale en este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa algunos están tan débiles que apenas pueden pararse pero con tu ayuda podemos salvar a los niños este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición gracias a personas como vos ayudamos a salvar a millones de niños cada año da un simple paso dona ahora y ayudanos a seguir salvando vidas cuando un proyecto el proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados ya sea creado por un legislador enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud un diputado puede formar parte de varias comisiones cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios la duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto el dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones dengue, zika y chikungunya ¿cómo protegerte de la picadura de mosquitos? para prevenir el dengue, zika y chikungunya evita que el mosquito te pique usar repelente siguiendo las indicaciones del envase cubrí brazos y piernas con ropa clara en casa ponés pirales o tabletas usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas coloca mosquiteros en puertas y ventanas suscríbete suscríbete Gracias por ver el video. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Claro, 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 claro. Él es Fabián, Fabián Wallman. ¿Lo conoces, Lourdes? Sí. Estábamos recién, porque estábamos hablando mañana 25 de mayo, Fabián. Sí. Más allá de los actos políticos o históricos, o dónde va a ir el presidente, dónde va a ir el cardenal, ¿no? Mañana va a haber esta cosa española, porque todo eso es español. Sí, a ver, el TDU no es español, digamos, eso estamos hablando de una... Mañana viene el chocolate con churro. Hay chocolate con pastelitos. Con pastelitos. En la Casa Rosada hay chocolate con pastelitos. El monarca no solamente gobernaba, sino creía que Dios lo bautizaba y por eso era monarca. Así que antes de ir al gobierno tenés que pasar por la iglesia. Es un lío todo eso. Bueno, hay una doble jornada mañana, ¿verdad? Por la mañana, alrededor de las 9 y media, el TDU con el garzobispo García Cuerva. Ayer lo vi, ¿sabe a quién? ¿A quién? A Acaputo, al padre Acaputo, que es el número 2. Lo vi en el teatro conozco y a ver, a escuchar Turandot. Sí, vi su publicación en las redes. También pensé en vos. ¿Por qué? Y sí, porque Turandot pensaba en las tres analogías, en los tres misterios. Entonces dije, no estaría nada mal sugerirle, modestamente, nada más. Tres analogías, por ejemplo, al vocero. Y dejarlo pensando, yo un día de estos voy a entrar a la sala. Bueno, será bienvenido seguramente. Ah, ¿no le conté lo de la sala? ¿Qué cosa? Hoy, ¿qué día es? Hoy es viernes. Viernes 24. El día miércoles me invitó, te lo cuento a vos, José Ignacio López fue el vocero de la democracia. Sí, sí. 29. Y una vez por mes se reúnen los acreditados de Casa de Gobierno de la década del 70 y 80. Y tuve la deferencia, el gran placer y qué sé yo, de reencontrarme con excompañeros y compañeras. Tenemos ahí un bodegoncito. Vos nos estás viendo en todo el país. Usted invitó, me imagino. No, a mí me invitaron. Yo quise sacar y no pude. No, claro. Tenía el famoso lagarto cuancho. El lagarto cuancho. Juan, 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 Juan. Bueno, y me encontré con estos nombres. ¿Qué le pasa? Me hace reír una cosa que... Y si conociera al lagarto, ni le cuento. Bueno, acá yo tuve una iguana. ¿Cómo se llamaba el hombre de la iguana? Mario. Mario, el querido Mario. Mario me dio la posibilidad de entrevistar acá a la iguana. ¿Qué pasa? El hombre de la iguana. ¿Usted cree que no es cierto? Ya lo mostré una vez. No, sí, yo la vi también. Pero yo la entrevisté a la iguana. Claro, bueno. ¿Qué le pregunto? Ahora, vos andas contando y yo voy a buscar el testimonio. Bueno. Vámonos contalo. Bueno, lo que voy a contar es... ¿Dónde te vas? Lo que voy a contar es... Que mañana, 25 de mayo... No, mañana 25 de mayo, gracias por el pie. Habrá entonces dos actos, estimadísima Lourdes, estimada audiencia de Diputados TV, una con celebrarse aquí en la Plaza de Mayo con la presencia del presidente Javier Mirey. Por supuesto, estará allí también el jefe de gobierno portuario, Mauricio Macri, todo el gabinete nacional, autoridades distinguidas invitadas. Y por la tarde, a las 15 horas, se realizará en la docta, así la denominó esta mañana Manuel Adorno, el bolsero presidencial, el acto en el cabildo de la ciudad con la presencia del intendente local, Paserini, y el gobernador Martín Gialyola, que también ha invitado a este acto. No se conoce la totalidad de la delegación nacional que participara de la celebración, pero el gobierno nacional ha invitado al pueblo de Córdoba allí a realizarla. ¿No? ¿De Milet con los cordobeses? ¿Qué quedó del Schiaretti Club? Bueno, quedaron algunos funcionarios, pero está claro que el gobernador Gialyola tiene una mirada parecida, pero no del todo. No sé si recordás que en la primera momento cuando en la campaña electoral había hablado de los pituquitos de Buenos Aires. Sí, claro. Bueno, ahora es un ferviente apoyo para el gobierno nacional de la ley de bases, la considera importante para continuar el camino que trazó el presidente Javier Milei y todo lo que tiene que ver con los intereses de la propia provincia. Y el vocero esta mañana hizo una introducción en función de por qué lo realizaban en Córdoba. Dijo que no le importaba la foto, el hecho de que no se haya llegado con el pacto de mayo no es una frustración. ¿Qué leí yo de la Plaza San Martín? ¿Cómo? ¿Qué leí yo de la Plaza San Martín? ¿Va a estar a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín? ¿Puede ser? No, no estoy... No sé. Lo único que le puedo decir es que nombró cuatro hechos que vinculan a Córdoba con el centro y el lugar elegido por el gobierno nacional para llevar adelante este evento. Uno tiene que ver con que fue desde donde se generó la reforma universitaria. Claro, tal cual. El segundo, el cordobazo. Sí, claro. El tercero tiene que ver con la movilización de muchos sectores en contra de la ley 125, cuyo uno de los centros y más importantes fue justamente la provincia de Córdoba. La revolución libertadora también tuvo un epicentro en Córdoba. Bueno, pero yo te digo los cuatro que nombró el vocero Adorni. Y por último, porque fue la provincia que más porcentaje de votos favorables recibió Javier Milei el último 20 de noviembre. Ya hay una convocatoria a través de las redes con imágenes de la ciudad, una banda militar que suena de fondo y un recorrido por las plazas. También hay videos invitando de ciudadanos a participar. La propia ministra Patricia Bullrich ha generado algo para sus redes sociales. Y la expectativa, te digo, desde el punto de vista político, en Bonn, Lourdes, tiene que ver con cuántos de los ministros van a estar presentes. Don Pose, ¿cómo anda? Bueno, ese es uno de los... En principio no se ha confirmado el total... Ahí se va a sentar Sturzenegger. Es probable. Es probable. No sé si en la... No, se va a sentar en Córdoba. No sé si en la jefatura de gabinete de ministros. Están rondando varios nombres. ¿Usted le preguntó al vocero si es cierto que tiene un despacho, Pose? Eh, Pose, perdón. Sturzenegger. Yo no se lo pregunté, pero sí es cierto que tiene un despacho en el segundo piso de la Casa Rosada. Pero, ¿le pago yo, funcionario? En lo que se sabe, no ha habido ningún informe en ese sentido que es un asesor y el gobierno lo considera una de las mentes brillantes que además, recordemos, fue quien presentó aquel famoso clip en el cual mostraba la cantidad de papeles que confirmaban el DNU que después estuvo en la foto de presentación de ese DNU a la derecha del presidente Javier Milley cuando lo presentó a la población en el 70-23. Y, de alguna manera, el gobierno cree que va... Uno entiende que va a tener un cargo. No está definido cuál. Quizá tenga que ver con la modernización del Estado. Pero hasta ahora no se conoce. Han comido y corrido rumores, pero no nos hacemos cargo ni de alguna manera de eso. Ah, usted lo encontró. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Sí, Sturzenegger tiene el problema. No, no, no. Yo encontré otra cosa. Ah, ¿qué encontró usted? A la iguana. Ah, bueno. Ah, tiene ahí la entrevista. No, primero le voy a mostrar la foto. Gracias, señor. Un señor malplatense. Uno, tres. Voy a la uno, dale, vení. Vení, vení. Tuqui, tuqui. Ahí está. Esperá, espera, despacito. Ahí está. Ahí está. Si querés hacerle zoom, abrí un poquito ahí la pantalla así te lo pueden tomar mejor. Ahí se va a dar. ¿Cómo sabe usted? Uno. Es eso que se ve ahí. ¿Y qué hizo la iguana? ¿Habló? Habló conmigo, le hizo un reportaje. ¿Y qué le dijo? Si hay cada aparato que habla, si uno le pregunta cada aparato y el aparato te contesta. Bueno, ¿usted trabajó con placas? Me dijeron. Trabajé con algo de placas. Tenemos algo que tiene que ver con un tema que será tratado el próximo martes en este emplazamiento que elaboraron los diputados de la oposición para llevar adelante un temario que está circunscripto al tema de la educación y forzar la reunión justamente de esta comisión junto con la de presupuesto. Y en ese sentido de lo que estamos hablando es de cinco proyectos que hay para el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esto que reclaman... A Germán Martínez. ¿Y qué le dijo? Y ellos van a seguir trabajando para que lo que alguna vez tuvo sentido en la carpa blanca vuelva. Porque además lo que me dice que ellos investigaron que fue el propio Miley en el presupuesto que empujó donde la plata estaba. y entonces ellos después es lo que hizo Posse cuando vino acá lo reemplazaron por el voucher. La guita del incentivo gran parte lo utilizaron para el voucher y la otra la está ahí dando vuelta. ¡Qué nenes! ¡Qué nenes! ¡Qué nenes! Y en ese sentido bueno hay distintos proyectos uno considera que probablemente se unifiquen la mayoría de ellos porque muchos coinciden quizá no en un 100% pero sí en un 70% 80% el primero que hay es el que se presentó fue uno de los que se presentó fue el de Máximo Kirchner de Unión por la Patria que dice que se renueve en forma permanente y sea directamente incorporado el Fondo Nacional de Incentivo Docente al presupuesto nacional. Este fondo que se creó ya hace más de 20 años y que de alguna manera viene a suplantar y a equilibrar los salarios de los maestros investigadores y docentes en todo el país justamente uno de los conflictos ahora en la provincia de Misiones se da por los bajos sueldos que cobran quienes componen el magisterio en esa provincia. Luego tenemos también otra propuesta de Unión por la Patria estamos hablando del que lleva adelante Ariel Rauschenberger de la provincia de La Pampa y Julio Cobo son muy similares de la UCR en el sentido de también tratar de generar las políticas necesarias para que finalmente el FONID se forme parte de este conjunto de recursos que necesitan los diferentes distritos para poder salir adelante lo propio ha hecho en ese sentido que sea un prorrogable como venía haciendo hasta ahora por 5 años estimadísimo Horacio en BOM que es ahí donde encuentra el talón de Aquiles y la posibilidad de cancelarlo el gobierno nacional en estos momentos porque dice se acabó no lo renuevo ¿Y se ponen de acuerdo el Rojovenger con el Cobo? Yo creo que va a haber acuerdo entre los distintos hay que ver en definitiva ayer justamente durante la reunión de educación consultaba al sector de Hacemos coalición federal y ellos lo que plantean es que hay que ver si efectivamente los gobernadores van a insistir lo suficiente como para que este proyecto salga Bueno, el tema misiones no es digo si se necesitaba un punto de inflexión o un iceberg para mostrar cómo venía la mano misiones no es un tema menor No, claro que no continúa el conflicto continúan rechazando el incremento que le propone el gobierno de Pasalacua a las fuerzas ¿Quién es Pasalacua? ¿Y dónde viene ese Pasalacua? Bueno misiones tiene una tradición de ser una provincia gobernada por un sector que proviene del peronismo muy cercano al Frente Renovador Frente Renovador Exactamente al Frente Renovador y que Y este señor Pasalacua también pertenece ahí Sí, efectivamente de hecho Sergio Massa estuvo con él en la campaña electoral realizando varios actos ¿Jóven? Sí, es joven es joven no sé la edad ¿Es yerbatero o tiene árboles? Todos tienen árboles o árboles Seguro toma mate Toma mate y avivate pero hoy los yerbateros también se Hoy se expresaron los yerbateros porque además el DNU cancela el Instituto Nacional de la yerba mate Es el que regulaba Exactamente ponía el piso Sí ¿Cómo tiene un nombre eso? La chenga la gencha ¿Cómo se llama? Ah no Eso es a la materia prima usted está diciendo Sí, a la yerba Sí, de la yerba No recuerdo ¿Usted toma mate señora? Me encanta Escúcheme hoy la vi con un extraordinario ya no es una calabaza era un edificio un edificio yo sé que se lo facilitaron a alguien de su familia pero es muy extraordinario Sí, es demasiado grande igual para Sí para transportar el mate Sí, porque si eso pesa así ni quiero pensar cuando usted pone el termo No, lo llevo con la materita como una Ah, y va haciendo fitness Claro, hay que trabajar Va haciendo fitness los bíceps Pero bueno, tenés idea es un porongo así de grande con un piso importante ¿no es cierto? y además lleno de chapas porque tiene un ego esa gente de su familia tiene el nombre de toda la familia la tía Todo el árbol genealógico La tía René El padrino Luis Pero escúchame vive lejos de la casa y está bien así los tiene presentes Sí, por supuesto Pero vos te das cuenta Los tengo tallados ahí en el No, tallados no con chapa Y bueno, está bien Tío René Juancito El chapado Y le van chupando la vida ¿Qué es eso? Bueno Y bueno Son todos accionistas del mismo campo Todos Y la tía se fue ¿Sigue en el exterior? La tía sigue en el exterior La tía sigue Se llevó mi mate original que es mucho más Modesto Sencillo Yo como me caracterizo Y te dejó esto a la tía Y me dejó lo Mirá cuando la tía sea suegra Ni te quiero pensar Y bueno Claro Y tiene cada gente conocida Está hasta el nombre del perro ahí No, no Pero vos lo podés crear ¿Le puedo pedir un favor? ¿Lo tiene a mano? No, acá no lo tengo ¿Lo podés ir a buscar? No ¿Cuánto falta, Cintia? A diez minutos Después se lo busco Pero necesita un asistente Lo que pasa es que no sé Si puedo mostrar las identidades de las personas que están en el mate No, lo mostramos de perfil ¿De perfil? Sí Bueno, si me deja la producción lo voy a buscar No tengo problema Si usted me permite No lo quiero desequilibrar tampoco Cuente lo que tenía pendiente Bueno ¿Usted terminó? ¿Queda un recorte pequeño de los últimos dos proyectos que tienen que ver con Margarita Stolviser del GEN dentro de Hacemos Coalición Federal y Romina del Pla del FIT que en este caso coinciden en la modificación y la incorporación del FONID y en este caso lo que sugieren es la extensión hasta que se determine una nueva ley de coparticipación Ella es profesora me dijo Romina del Pla es profesora de la Matanza La Matanza Sí, ha sido delegada también Sí ¿Cuánta energía que le pone a sus convicciones? Le pone energía además utiliza la voz en tono también Sí, ¿no? bastante importante Sí, sí Sí Hay muchos diputados ¿De ese grupo o es una de las que Sí, sí Hay muchos diputados que tienen una locuacidad y también Es inhabitual escuchar palabras ¿Cómo? Es inhabitual escuchar palabras No, bueno está claro que es necesario para no tener un repertorio pequeño tan pequeño como el mate Sí, no No, este mate Yo pensé que era más grande sinceramente No ¿Sabe lo que pesa esto? Es bastante pesado ¿Sabe lo que pesa? No voy a mostrar Ahí tiene el mapa Argentina Mirá, justo lo está ¿Dónde estoy? Ahí ¿Estás bien mostrándolo? No, no, no Gíralo Para acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va De Racing ¿Vas a la cancha de boca? No, si pesa en mi sistema Pero no es mío el mate ¿Pero que pesa esto? Mirá Por favor le pido Cuidámelo Por favor le pido Horacio, por favor que me van a matar Mirá Estás como para la portada de mañana Del Time Sí Bueno, el Time se lo dejamos al presidente No, vos también Hoy estaba viendo las portadas anteriores del Time Pasaron todos por el Time Por supuesto Don Carlos Saúl pasó Perón pasó Evita pasó Aramburu pasó Y pasaron muchos años ¿Puede ser que el Time haya editado un poco la foto del presidente? No, el Time no la edita La que edita en la foto es en presidencia que provee la foto Claro, porque noté No, no Toda la información Ah, pasa Toda la información No, no Esto es información Ah, pasa por el Photoshop Toda la información Es más, en la misma nota lo dice Claro La periodista Que todas las imágenes que salen de entrevistas del presidente Javier Milley Todas se retocan No, son provistas por presidencia Ah, puede ser retocan Pero pasa por ahí Sí, sí, sí Es eso Es eso Pero digo, esta actitud Yo le voy a explicar algo Yo sé No, porque se le ve como muy angulosa la cara Y por ahí Hace mucho tiempo que no hablo con hoy el presidente Pero Yo le voy a decir algo En la década del 90 Cuando hacíamos América Canal 2 Y qué sé yo Que estaba Capuzotto Y otros Entre otros estaba Casero Estaban así Hacían cha-cha-cha Sí, sí Ok Y estaba El que producía Era el hijo de Tato El querido Borstein Y tenía un personaje Alfredo Casero Que era Cavallo Entonces Ampliaban la cara Bajaba El mentón al pecho Y hablaba rápido Como en su momento Con esa voz tan Tiene un tono de voz Cavallo Muy aflautado Muy fino Y a veces Cuando el presidente Saca esas fotos Mirando de abajo Hacia arriba Sin levantar el mentón Me hace recordar Ese momento Bueno ¿Mañana te vas a disfrazar De algún personaje De época Del 1810? No No voy a tener ese gusto Ya creo que No tengo hijos Que me lo pidan No, no, por vos Olvíate Ni siquiera yo tengo un acto No tenés ganas mañana De salir vestido De gaucho No, de gaucho no De Mariano Moreno Tampoco Quizá repartir escarapelas Escarapelas Cintas Cintas azules O cintas bordeaux ¿Cuáles eran las Las cintas? Queda muy fino Decir cintas La verdad En realidad no eran Escarapelas Porque repartían cintas Según lo que dice la historia Dígame ¿Usted qué me decía Que era de mazamorrera? ¿Qué iba a ser? No, yo iba a ser Una dama antigua Ah, una dama antigua Con peinetón Claro Y le da Porque tiene el pelo largo Bien de duro Y aparte le da Curo Curo Digo ¿Cómo se llaman? Ese miriñaque El miriñaque La pollera Digamos que está armada Era una reja Claro que está en el interior ¿Qué pesa eso? Si vos crees que esté pesado ¿Cómo? Se ponían la reja a la cintura Y ahí se ponían los volados El vestido Y qué sé yo Sí, sí Era todo un lío Eso para momentos apurados Uf Tomás un rato más de mate Necesitabas, claro Decirme una cosa, muchacha Todo igual eso tenía Ese acampanado Tenía un propósito Para que Era muy elegante En caso de accidentes Quede todo abajo Era muy elegante Era muy elegante Sí, sí, sí Y el famoso este Que yo llegué a vivir eso Que las mujeres Queridas mujeres Vayan del lado de la pared Bueno, eso lo sabíamos siempre Los carruajes Bueno, eso lo hacíamos De chicos nosotros Digamos, siempre le cedíamos Bueno, portate bien Bueno, sos un grande Trato, trato Y vos no te digo nada Yo obvio, como siempre Devolvé el mate Que me dijo un importante Empresario agropecuario Que lo está esperando Bueno, muy bien Saludos a la tía Gracias Y vos no te vayas Estás en Diputado TV ¿Cómo prevenir dengue?